Bueno, a mí me parece muy bien el que se establezca un día el recuerdo de la lucha contra el terrorismo para que en la memoria nos esperamos que esté fresco este fragelo que vivimos. Hay que ponerse acuerdo en la fecha, esa es la gran controversia, pero la idea de fondo no me parece mala. Ahora, las críticas que se han hecho al gobierno de Alejandro Toledo respecto de esta lenidad con la que se habría tratado los terroristas y estas facilidades, el decreto legislativo 927 señalado ahí como, digamos, esto que quitó la piedra del muro que se dice se habría construido contra el terrorismo. Se han hablado muchas cosas a ese respecto, pero debemos aclarar que lamentablemente las sentencias que tienen los terroristas tienen un final. Y que tarde o temprano van a salir libres. Por supuesto que hay que entender que el terrorismo es un tipo de delito mucho más grave que lo demás. Quizás ahí hubo un error, porque cuando la Corte Interamericana dice que se debe equiparar los delitos de terrorismo con lo demás, ahí hay un error de concepto. Es muy distinto un delincuente que es un asesino en serie que ha matado a 10, 15 personas a un ladronzuelo que se roba accesorios de autos. Son los dos delincuentes, pero la peligrosidad de uno es mayor que el otro. En el caso del terrorismo son delincuentes que eran mucho más peligrosos que lo demás y por lo tanto había justificación para ser más duro con ellos en lo que se refiere a penas y en lo que se refiere a no darles beneficios penitenciarios. ¿Y por qué se los dieron? Porque usted estaba en el gobierno y ese decreto viene del gobierno de Alejandro Toledo. Ahí se cometió un error. Lo digo como autocrítica. Ahí se cometió un error. Un error que ha venido del sector justicia y que lo presentó y lo llevó al gabinete. Entonces ahí hubo un error de concepto en mi opinión. Y lo digo como autocrítica. Tendríamos que cambiar eso. Sí, yo creo que sí. Y se justifica plenamente porque, repito, los delincuentes terroristas son más peligrosos. ¿Qué piensa de esto que acaba de decir Keni Fujimori? Que Alejandro Toledo no tendría autoridad moral después de aprobar este decreto para encabezar la lucha contra el terrorismo. Mira, Exoner ha venido opinión porque, como tú sabes, yo no soy imparcial con respecto a la opinión con Alejandro Toledo. Por eso le pedían la opinión, porque hubiera sido interesante. No soy de los mil parciales. Bueno, otra cosa que quería preguntarle. ¿Qué hacemos con esto de Mónica Feria? Mónica Feria, para nuestros amigos que por ahí alguien no se ha enterado, es una terrorista que se fugó del país, que está procesada por terrorismo, que se niega a presentarse a la justicia, pero que ha conseguido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la defienda y acuse al Perú ante la Corte. ¿Qué hacemos frente a este caso? El Perú tiene que defenderse, obviamente, y tiene argumentos. Es una terrorista que no ha sido procesada por el sistema judicial peruano, y por lo tanto no tiene ningún derecho a estar reclamando nada en el exterior. Ahí creo que Perú tiene su defensa fácil y espero que la ejerza. ¿Por qué la Comisión acoge este tipo de pedidos? Ese es otro problema. Ese es otro problema que debería llevar al Perú a promover entre los más países algún tipo de revisión para que la Corte funcione mejor.